Casa de Sion Es un lugar donde puedes ir a descansar tus preocupaciones. Es el lugar para agradecer y para renovar la esperanza. No importa la situación o la carga a la hora de entrar. No será la misma a la hora de salir. Donde lo único que importa es el corazón. Todo tipo de prejuicios, todo tipo de negatividad se olvida y empiezas a crear una vida de hábitos positivos. Eso es Casa de Sion. Dirigida por los pastores Johnny y Vianela Martínez. Juan Ramón Martínez del Villar Nació un 5 de febrero. Es ingeniero industrial, ingeniero mecánico. Además licenciado en Derecho. Ha realizado seminarios y cursos internacionales. En experiencia laboral, fue asistente de dos directores generales de CORDE. Fue administrador general de la fábrica dominicana de cemento en dos ocasiones. Además de administrador general de molinos dominicanos. Así como tesorero del Consejo de Administración de diversas empresas. Es pastor fundador de la iglesia cristiana para la familia Casa de Sion. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Don Johnny Martínez, pastor Johnny Martínez. Que bueno, las bendiciones, tenerte por aquí. Gracias, gracias por aceptarnos. Y nosotros decimos que vamos de fe. Amén. Esto es un verdadero honor para mí. Soy un seguidor de su programa. Me encanta como han hecho programas exaltando los valores patrios. Ya no muchos programas hacen eso. Gracias, gracias. Sabe, buscando la manera de uno revivir esos conocimientos. Y mantener la fortaleza de lo que nos hizo patria. Y de lo que nosotros como ciudadanos creemos que debemos de seguir profundizando. Porque las nuevas corrientes, así como nos han traído muchas informaciones. Nos han llevado también muchos espacios. Pero de verdad que para nosotros es como un motivo más de afianzarnos y de tratar de ayudar a que la población se interese también por volver a recoger esas historias y repasarlas. Yo soy de los que pienso que con la vida uno se va transformando en el accionar. Y las cosas que uno vio 20 años atrás con un sentido, hoy las puede ver con otro. Claro. Sabe que la Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Y empezando con nuestros símbolos patrios. Los padres de la patria insertaron dentro del escudo la Biblia. Y es la única Biblia del mundo entero. Es la única bandera del mundo entero que tiene una Biblia descrita. Y esa Biblia está abierta precisamente en un pasaje de San Juan que dice Conoceréis la verdad y la verdad honrará Dios. Y nuestro lema siempre los padres de la patria pusieron primero a Dios patria y libertad. Siempre tenían presente el nombre de Dios. Por eso esto es un país bendito. Esto es un país maravilloso. Que a pesar de todas las circunstancias, todos los problemas, los traicioneros de la patria, La fe ha mantenido a este país siempre de pie. Eso es así. Nuestro país yo creo que es un país bendecido. Esa bendición nos arropa todo. Y en los momentos más difíciles, fíjate como siempre nos sorprendemos y decimos Oye, pero pensábamos que las cosas iban a ser peores. Y encontramos esa bendición que nos protege. Lo más simple, con los huracanes. Cada vez que nosotros tenemos el mayor de los temores, como que llega esa fuerza mayor. Y así también contrapone la propia naturaleza. Así mismo. Así mismo. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Que un pajarito cae del cielo si Dios no lo cae. Johnny, la casa de Sion. ¿Qué significado tiene para nosotros? Mira, la casa de Sion es un instrumento que Dios levantó hace más de 15 años. Y es un ministerio para todas las familias. Tiene una visión y un enfoque dirigido a las familias. Porque nosotros somos de los que creemos. Que si las parejas son fuertes, la familia es fuerte. Y si la familia es fuerte, el país es fuerte. Y todo comienza porque Dios le dijo a Abraham que en Abraham iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso tú ves que todos los ataques que hay en el mundo van directamente dirigidos a destruir la familia. A destruir los fundamentos de la familia. Esa nueva doctrina de géneros, de un tercer género, lo que busca es precisamente eso. Desvirtuar, debilitar en lo que Dios diseñó. Imitar el diseño de Dios. Dios tiene un diseño para todas las cosas. Este vehículo está diseñado para correr en la carretera. Pero si tú metes este vehículo en el mar, ya sabemos lo que pasa. Si tú sacas una lancha, no con ruedas de carro, y la tiras aquí, sabemos también lo que pasa. Porque cada cosa obedece un diseño. Y Dios diseñó la familia para que siguiéramos los parámetros de él. Para que los hombres trataran a las mujeres como vasos frágiles. Para que las mujeres respetaran a sus hombres, que son los líderes de la familia. Para que los hijos honren a su papá y a su mamá. Para que tengan largura de días y les vaya bien el todo. Ese es el diseño. Y con eso trabajamos en Casa de Sion. Casa de Sion es mi segunda familia. Es mi casa, mi casa. Es donde puedo estar con él. Donde siento su amor inagotable. Donde la única apariencia que importa es la del corazón. Donde hay alguien que no ve mis errores, sino mi intención de levantarme. Donde la única apariencia que importa es la del corazón. La verdad que el verlos a ustedes congregados y reunidos en familia. Pero también siendo expresión de sus condiciones. O sea, hay un ambiente de hermandad. Donde se sienten cada uno identificados del uno al otro. Y aunque nosotros, lo digo particularmente como católicos. Asisto, asistimos también a la iglesia católica. Sentimos esa misma pasión, esa misma forma. Ese apego a nuestros hermanos. Pero cuando se nos habla de la iglesia cristiana. Uno dice, pero todos seguimos a un Dios. Todos vamos hacia un mismo objetivo. Que es el de, como humanos, identificarnos el uno con el otro. Y el apoyarnos el uno con el otro. En este caso, ustedes han sentido presiones sociales. ¿O en el sentido general, ya la iglesia se están una a otra apoyando? Yo pienso que todo depende de la visión del dirigente. De cada congregación. Yo pienso que las congregaciones deben de respetarse. Yo no te voy a convencer a ti como católico. Muy probablemente ni tú me vas a convencer a mí. En asuntos de doctrinas. Pero son más cosas las que nos unen. Que las que nos separan. Y hay muchas labores. Que tenemos que hacer en común. Por ejemplo, la defensa de la vida. Nosotros somos pro vida. En eso estamos unidos. Somos pro familia. En eso estamos unidos. Somos pro los símbolos patrios. Y en eso estamos unidos. Tenemos formas distintas de adorar. Pero estamos en esa búsqueda constante de Dios. En algunos casos. Yo que trabajo mucho aquí en el distrito. Yo me he reunido con párrocos. Y he hablado abiertamente con ellos. De los problemas de la comunidad. Porque la iglesia no está en las cuatro paredes. Hubo un teólogo del siglo II. Que hizo mucho daño a las iglesias occidentales. Cuando afirmó. Que nada me es más ajeno que la cosa pública. Yo digo que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar. Donde la gente está conversando. Donde la gente está sufriendo. Donde la gente tiene necesidad. Para eso Dios nos llamó. De hecho. Jesucristo dijo. Tuve hambre. Y no me diste de comer. Tuve sed. Y no me diste de beber. Estuve en la cárcel. Y no me visitaron. Y la gente se preguntaba. Pero cuando tú tuviste hambre. Y cuando tuviste sed. Y cuando estuviste en la cárcel. Y él dijo. Cualquiera que le hace. Esto a uno de estos mis pequeños. Me lo está haciendo también. Entonces. La iglesia. No es solamente teoría. La iglesia tiene que expresar. El amor de Dios. A través de nuestras manos. De nuestros pies. De nuestros labios. Y a través de buenas obras. No porque creamos que las buenas obras. Nos ganan el cielo. Sino porque la fe. Te lleva a producir buenas obras. Una fe sin obra. Al regreso. Esta es una sociedad que vive por la vanidad. Y vive una doble vida. Lemisol. El lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol. Higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol. La mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida. Usa siempre Lemisol. Nuestro mejor aliado. Lemisol. Porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. En la parte de la iglesia católica. Llaman a sostener la familia y a vivir en familia. No tienen comunidad de familia. Entonces es una debilidad. Es una debilidad en la forma. Y yo creo que todo tiene su porqué. Con el tiempo vamos a ir viendo también transformaciones. Transformaciones que serán necesarias. Claro. Lo que pasa es que hay decisiones de esa índole que son difíciles. Yo creo que el ambiente que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Como seres humanos. Nos están transformando a todos. Y es que, mira, la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo pienso, respetando las religiones, que un sacerdote puede dar mejor ejemplo estando casado con su propia familia. Además, puede aconsejar mejor porque una cosa es aconsejar por un libro y otra cosa es aconsejar desde la misma esquina, de la misma experiencia. Cuando yo me siento con una familia, yo las entiendo porque yo tengo familia. Yo tengo cuatro hijos varones y tengo seis nietos. Entonces, como tengo familia, tengo autoridad para hablar de las familias. Es difícil para un padre de una iglesia, para un cura. Exactamente. Dar un consejo a un matrimonio de lo desconocido. ¿Por qué? Porque algunas veces uno dice, oiga, y usted ha tenido una persona a su entorno, de una manera íntima, con la que haya tenido que conversar con ciertas profundidades para entender. Porque hay temas difíciles, hay temas de familia, de pareja, y de padres e hijos también, que son momentos que hay que tenerlos porque la experiencia de la vida te lleva a tenerlos. Pero realmente cualquiera no quisiera tener que enfrentarlos. Pero realmente verte con la familia, ver a tu hijo Juan Azahel, con que realmente tenemos tantas cosas positivas y bonitas que hablar de él. Sobre todo esa fuerza interna, esa lucha por la vida, que es una bendición. Y verlos a todos ustedes congregados y expresando hacia la comunidad es algo que a nosotros nos llena mucho de orgullo y de satisfacción. Porque conocerte no solamente en el ciudadano, en el amigo, en el solidario, sino ver que tienes ese espíritu de expresión y de acompañamiento. Para nosotros, también nos ayuda a ver la vida de una manera diferente. Mira, la vida es un privilegio. A mí me dio un infarto hace dos años. Evidentemente que eso cambió mi perspectiva de la vida. Cada día, a pesar de que siempre lo hacía, pero ahora con un enfoque distinto. Cada vez que abro los ojos, sé que la vida es un privilegio. Porque cada día, miles de personas mueren. Entonces, como es un privilegio, uno debe de tratar de vivir la vida y la vida en abundancia, como dice Jesucristo, la mayor plenitud. Cuando la gente me ve como un pastor, muchas veces uno ve a un pastor o un sacerdote como alguien de la estratosfera, que está fuera del mundo. No, nosotros queremos que nos vean humanos, que nos vean que nos gusta comer, que me gusta jugar el gol, que me gusta lo que a los humanos les gusta, pero apegado a lo que dice la palabra de Dios. No, nosotros podemos disfrutar la vida. Mucha gente no disfruta la vida porque son prisioneros de muchas pasiones y de bajos deseos. Precisamente en el día de hoy, yo estoy hablando de un tema que se llama prisioneros de esperanza. Una persona prisionera es una persona que está atada a un recente, pero está también atada a emociones y a ciertos puntos ilusiones. Y hasta condiciones. Y a condiciones. Un prisionero a las drogas. Un prisionero a la pornografía. Pero cuando tú eres prisionero a la vanidad, que ese yo creo que es todavía terrible. Esta es una sociedad que vive por la vanidad y vive una doble vida, presentándole una cara a la sociedad y otra cara a lo real. Y no disfruta la vida que tiene por aspirar a una vida que lamentablemente tampoco va a ser la de su beneficio. No, son prisioneros. Muchas veces uno dice que nosotros, o se habla de que los dominicanos vivimos de espalda al mar. No queremos entender la expresión. Es que nosotros no aprovechamos desde el clima hasta el ambiente, la persona, su condición. Cuántas cosas, detalles pequeños que a nosotros nos hacen mucho más felices y mucho más grandes. Solamente lo entendemos cuando viene un extranjero y lo disfruta. Ahí entonces decimos, ah, pero mira, eso se puede. ¿Usted ha dado cuenta, Fabio, que en el país ya no existen casi mariposas? Nosotros en la iglesia hicimos una transformación para hacer una iglesia amigable con el medio ambiente y sembramos plantas para atraer las mariposas. Yo recuerdo cuando pequeño, sobre todo en el día que se celebraba de San Juan, cuántas mariposas. Perseguíamos las mariposas. Mariposas de multitud de colores. Y eran tan hermosas. Yo era tan feliz solamente persiguiendo una mariposa. Pero el hombre ha destruido su medio ambiente y su entorno. Y ya casi ni siquiera podemos disfrutar de las mariposas. Sí, hay cosas naturales. Expresiones de la naturaleza que nosotros debemos de disfrutar y de fomentar. Así es. Y que lamentablemente se ha ido perdiendo por la misma transformación. O sea, esta ciudad de cemento. Así es. Donde se nos han ido los árboles. Y donde las autoridades lamentablemente se les fue el criterio también de lo que es convivir en el ambiente. Y solamente están pensando en creación de riquezas. Pero riquezas que tienen un costo muy elevado. Porque nos están llevando la vida. Así mismo es la calidad de la vida. En países europeos, tú te das cuenta que las ciudades dejan cerca del 40% de su superficie a las áreas verdes. Porque es que los árboles tienen una condición de captar el CO2 y de producir oxido. Y eso tiene que ver con la calidad de la vida. Entonces, a la iglesia tiene que preocuparle esos temas. De hecho, la Biblia dice en Romanos que la creación gime a uno. La misma creación está gimiendo por lo que los hombres le estamos haciendo a su medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que elevar la voz por el medio ambiente, por la seguridad ciudadana, por la conducta humana, por la falta de educación ciudadana, por algunos defectos que se pueden mejorar en nuestra sociedad. La iglesia no puede estar aparte de eso. La gente muchas veces habla, no, usted tiene que estar sin con Cristo a su iglesia. Por eso nosotros creemos en un Estado laico. No, no, la iglesia tiene que intervenir. Absolutamente todo. Porque tenemos una opinión desde la esquina de lo que dice la iglesia. No, y en el caso realmente es un compromiso social. Así es. Porque en sentido general se tiene. Mira, Johnny, cuando hablamos de fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez, te lo voy a poner, voy a platanar en términos dominicanos, coloquiales. Un niño que estaba volando una chichigua, alguien le dice papalote también. Y había muchas nubes. Y un traseúnte pasó y le preguntó, ¿qué haces niño? Y él dijo, yo estoy volando mi chichigua. Y él le dijo, pero ¿cómo tú sabes que estás volando en la chichigua y tú no la ves? Y él le dijo, porque yo tengo un hilito aquí, que de vez en cuando me da un jalóncito y yo sé que está ahí. Eso es la fe. Precisamente esa es la fe. Esa es la fe. Es la fe que todos expresamos. Y la fe que también nos da el valor de seguir y de aspirar. Porque esa es la intención siempre. Es la fortaleza que te levanta todos los días en contra de las adversidades. Es ese sentimiento sin el cual tú no pudieras vivir. La vida tiene muchos elementos que no son hostiles. Pero con la fe podemos mover las montañas. Cuando tú llegas aquí, Iglesia Cristiana, Casa de Sion, un ministerio para la familia, ¿qué sientes? Siento un deber cumplido a un llamado, que todos los días se renueva. Yo soy prisionero de esperanza. Yo quiero ver a mi país viendo a sus viejos caminando con sus bastones en seguridad, en paz, en prosperidad. Quiero ver a los niños cantar cánticos de los héroes de la Biblia. Quiero ver mi país lleno de fe, lleno de optimismo, con un espíritu de arrojo, de valentía y de conquista. Bueno, nosotros vamos ahora a entrar a la Casa de Sion. Sean Dios venido. Vamos a ser parte de esa fe. Vamos realmente a convivir esa expresión de ustedes, que en familia y en comunidad lo están haciendo. Y es una manera de nosotros reconocerlo y agradecer, porque hay que agradecer esas expresiones y esas voluntades. Esa voluntad yo creo que te eleva a ti, eleva a tu familia y también a nosotros nos eleva. Nos lleva a ser muchos mejores ciudadanos y tener mayores convicciones. Nosotros solamente estamos dando de gracia lo que primero recibimos de gracia de parte de Dios. Nosotros no teníamos como agradecerle a Dios lo que ha hecho con nuestra familia. Y queremos, como dice el salmista, gustar y ver qué bueno es nuestro Dios. Es como cuando un vecino, ahora en Semana Santa, coge un plato de bichuela con dulce y se lo pasa a su vecino. Y le dice, mira, qué bueno me quedó esta bichuela. Nosotros estamos diciendo en este momento, mira qué bueno. Es que tú y tu familia puedan servirle a Dios y recibir todas sus bendiciones. ¿Cómo te sientes el ver que Juan Azahel ha seguido con esa voluntad y esa firmeza también la expresión de Dios? O sea, esto es ya una fe de generaciones. Así es. Es un, yo me siento feliz porque es un relevo y esa es la idea, que nuestros hijos nos releven, que nuestros hijos nos superen, que nuestros hijos se pongan en nuestros hombros y lleguen mucho más lejos de lo que nosotros pudimos llegar. Y nosotros tratamos de facilitarles la vida con nuestra experiencia, porque nuestros inicios no fueron tan fáciles, pero ellos van a encontrar una base que los va a catapultar para ir de gloria en gloria y de poder en poder. Bueno, vamos a, vamos a entrar entonces a la casa de Sion y vamos a ver a Azahel también compartiendo y con sus expresiones. Sion y vamos a entrar.